¿Querés volar en internet? Entonces no podés perderte estos equipos 5G que Antel tiene para vos. Disfruta de la máxima velocidad de 5G en tu celular con el plan de 60 GB por 592 pesos por mes el primer año. Elegí un ZTE Blade A73 en 24 cuotas de 404 pesos. O un Motorola Moto G51 en 24 cuotas de 415 pesos. O un Xiaomi Redmi Note 11S 5G en 24 cuotas de 495 pesos. Incluye Spotify sin gastar tus datos. Antel TV con canales uruguayos gratis y WhatsApp gratis. Antel, estamos para conectarte.